Los estudiantes del grado 11 de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima del Corregimiento de la María aceptaron por cinco días el campo reto. Fue así como la comunidad estudiantil El Día D presentaron sus trabajos en una actividad que se cumplió en el Coliseo de la institución. Gracias al aporte de instituciones tanto públicas como privadas, la feria realizada en la institución educativa de la María son posibles. Estos equipos hace ya varios años nos los entregó la Fundación Barco con el cual establecimos un convenio y Telefónica Movistar. Viendo la necesidad de que estos equipos los pudiéramos utilizar a través del Consejo Directivo y a través del SENA, nosotros logramos hacer esta transformación de estos alimentos para garantizar una vida en el campo de nuestros estudiantes con mayores posibilidades, con mayores desarrollos de competencias y habilidades para la vida. Bueno, este proceso tiene una incidencia significativa, muy amplia, porque estamos uniendo varios actores. Estamos uniendo el sector educativo, SENA, institución educativa. Estamos uniendo la comunidad, padres de familia y especialmente los estudiantes. Muy importante esta experiencia pedagógica. La experiencia que me queda es que aquí, en la región de la María y veredas circunversinas, existe mucho potencial. Ese potencial que debe enlazarse con los desarrollos locales. Y la educación rural debe responder a esas problemáticas a través de los desarrollos rurales. O sea que es una experiencia muy enriquecedora, que poquito a poquito vamos a seguir trabajando en esto. Este es el primer eslabón, pero así es la intención, seguir avanzando. En el acto de protocolo, que también se desarrolló en el Coliseo de Deportes de la institución educativa, luego de las palabras llegaron los reconocimientos para quienes con su aporte le dieron orma al proceso que se adelantó en tan solo cinco días. Y así vivieron los docentes el paso a paso con sus estudiantes. Ese día a día se vio reflejado en motivación, en trabajo. Lo práctico se fue relacionando con la temática básica, por ejemplo, en las ciencias naturales, la física, la química, la matemática. En fin, entonces este día a día se llevó de una manera transversal, de tal manera que mientras los estudiantes miraban el progreso, ellos encontraban pertinencia en lo que estaban haciendo. Eso es importante en estas experiencias pedagógicas y académicas. Y esto hace que realmente nuestra región tenga un desarrollo especial en estos tiempos donde se busca realmente desarrollar procesos y productos que sean significativos para las comunidades. Este proceso de Camperreto lo que hace es ello, desarrollo comunitario. La conclusión para este día tan especial en la comunidad es de gran satisfacción. Hemos logrado las metas propuestas, el acompañamiento con el SENA y el gran aporte y compromiso de nuestros estudiantes, padres de familia, ha sido exitoso, ya que hoy podemos entregarle a nuestra comunidad productos para el aprovechamiento de las hortalizas y de las frutas. Para estos docentes, el trabajo realizado es una muy buena oportunidad que tienen los jóvenes para proyectar sus futuros emprendimientos. Lo que normalmente estamos nosotros también promoviendo es la innovación. Dándole a los chicos que normalmente no creen productos comunes, sino productos de una manera diferente que tenga un impacto especial dentro de los mercados. Y eso es lo que han hecho el día de hoy. Por lo menos han podido desarrollar lo que es la sidra, un producto que es tenido por poco y esa sidra unida con el zapallo melocotonero han creado unas mermeladas y unas salsas espectaculares. Y eso hace que haya un valor especial dentro de los productos que los chicos hagan, dentro del proceso que es innovación. Es importante incentivar el cultivo de diferentes plantas y hortalizas y sobre todo, de hecho, el aprovechamiento para que en nuestras mesas podamos disgustar de una alimentación muy sana y que podamos generar, como se dice, otros ingresos a nuestra economía familiar. Con esta exposición, los alumnos del grado 11 de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima del Corregimiento de la María pusieron a prueba sus habilidades en tiempo récords, mientras los asistentes disfrutaron de una variedad de preparación de los productos que se cultivan en esta zona media del municipio de Buga. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias, Buga.